Muy buenos días. Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es jueves 14 de enero. Arrancamos con cifras al día. Latinoamérica es una de las regiones más golpeadas por la pandemia, desde una perspectiva social y económica. La contracción de la región en 2020 fue de 6,9%, pero en 2021 se recuperará según proyecciones de organismos multilaterales. Tanto el Banco Mundial como la Cepal prevén que crecerá un 3,7%, mientras que el FMI un 3,5%. En economía y finanzas, la confianza que tienen los usuarios en la banca privada se vio reflejado en el aumento de los depósitos que registraron un crecimiento por 8 meses consecutivos. A diciembre de 2020, los depósitos totales alcanzaron un monto de 37.525 millones, con un incremento anual del 11,4%, una muestra de que el sistema bancario es un refugio seguro para los ecuatorianos por la solidez y estabilidad que brinda sus ahorros. En negocios, desde hace más de tres años, Green Power International, empresa gasífera ecuatoriana, mostró interés por invertir 25 millones de dólares, 100% riesgo privado, para la construcción de una planta de liquefacción de gas natural en el país. Sin embargo, no ha logrado obtener autorización de operación. Jorge Luis Hidalgo, su gerente, indica que el ya largo proceso se ha convertido en un laberinto jurídico, porque distintos estamentos del gobierno han ignorado su petición, pese a que cuentan con informes favorables. Además, lamenta que se privilegie la importación de gas natural sobre la producción nacional. El ministro René Ortiz, por su lado, afirma que la empresa no ha sido calificada por la autoridad competente. Añade que Ecuador no es una nación gasífera. Precisa que en el país el gas natural representa apenas un 2% de las reservas hidrocarburíferas, las cuales están en plena declinación, por lo que una inversión de este tipo no sería viable a largo plazo. En sostenibilidad, el 19% de la población mundial corre el riesgo de enfrentar inundaciones de más de 0,15 metros de altura, y un tercio de ellos son pobres. Si bien este fenómeno causado por el cambio climático afecta a países de todo el planeta, el 89% de personas expuestas vive en países de ingresos bajos y medianos, causando mayor pobreza y desigualdad en el mundo. En disrupción tecnológica, la edición 2021 del Consumer Electronics Show arrancó de manera 100% virtual. El CES sorprendió por la explosión de tecnologías enfocadas a la vida diaria como consecuencia de la pandemia. Samsung, por ejemplo, presentó un refrigerador que, a través de una app, recomienda recetas y planes de comidas semanales, que además envía instrucciones a los dispositivos de cocción sincronizados. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.